Sabemos cuando tu pecas es usted. Ay no, no, no. Pídeme a la gente la oye. Ponme tensión así porque de verdad yo no puedo creer que estas noticias, la verdad con todo el respeto cuando una persona fallece y muere, que la gente empieza a hablar y hablar, ¿eh? Es increíble, es increíble. Y esto con todo el respeto que la señora Whitney Houston se merece. Me ponen aquí que tuvo un amorío con uno de los Jacksons. Oh, pero el otro día dijeron que era con Michael, pero que no se concretó porque Michael era muy tímido. No, 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 era Michael. ¿No fue con él? No, 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 no. Era Jeremiah Jackson, el hermano. Parece que sostuvieron una relación de casi un año, según el Sun. La pareja se enamoró durante la grabación del video de la cantante Saving All My Love For You. Y ellos dos mantuvieron este amor secreto porque Jermaine no tenía la intención de divorciarse de su primer esposo, Hazel Gordy. Le decía, ay, Gordy, vente para aquí, Gordy. Sí. ¿Y cuando aquellos no habían hecho nada en el cuadro? No, nada, no sé. Seguro que había todo eso. Ni chispoteca tampoco. No, ni loco. Como hubiésemos acabado con los dos. Pero... Es el Gordy y él... Sí, sí tenemos, eh. Parece que ahí, eh, y por eso él no quería demostrar su relación. Qué fuerte. Roxana, a ti que te encantan las alfombras rojas. Tú te imaginas que tú vayas caminando con tu vestido así todo exótico. Y vi, 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 ve hace rato que no voy a las alfombras. Y que de pronto, delante de las cámaras, se te caiga un condón. Chacho, deja eso. A mí no me va a pasar eso. Ah, no, ¿por qué? A ti, si te puede suceder una cosa así. Aquí se le cayó un condón. Bueno, por lo menos se protege. Zack Efron. Mira cómo debe estar dando, dándole ese pibe que hasta la alfombra dijo, a ver si esta noche yo le doy. Para los que no sepan quién es Zack Efron, google enlo. Claro, no. Era el High School Musical. También tenía su novia, Vanessa, si no me equivoco, ¿no? Vanessa, no, 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 no. Ah, mira cómo es que él es de ahí, de esa época. Y es un ídolo de niños. Sí, no, no. Y mídolos y grandes, porque ahora hizo también la película Seventina hace unos años y lo hizo muy bien. Él ha tenido que hasta pedir disculpas porque vivió un momento bastante bochornoso en una alfombra roja de su nueva película, Delora. Cuando, Delora. ¿La delora? La delora. Una película de niños. Cuando en medio de todos los aplausos se le cayera un condón de uno de sus bolsillos. Alaba. Según confirmó el galán de Hollywood a un programa de televisión, se sintió muy apenado de que los asistentes, entre los que estaban una gran cantidad de niños, se hubieran dado cuenta del incidente. El ex novio de... Vanessa Hayes. Esa misma pidió perdón por lo sucedido y agregó que de ahora en adelante tendrá más cuidado con los lugares en donde guarda los preservativos. Se los lleva puestos. Porque la verdad es que me pareció una locura. Una cosa, a mí también, pero la de la 8, ¿eh? Ahora, una cosa es que ande en la alfombra roja esperando a ver si agarra su cuchicuchi, como dice, ¿me entiendes, Gloria Estefan? Pero otra cosa es que esté en una alfombra roja de la película de niños. Justamente yo ayer lo fui a ver, me muero. Que hacía un preservativo ahí, ¡ah! Ahí. Que lo guarde en la billetera. Bueno, aunque esto tiene su mensaje positivo, tiene su mensaje positivo, decirle a los adolescentes que hay que usar preservativos. Yo dije que me parece perfecto, pero ¿qué andaba buscando en la alfombra de niños? Bueno, ponme todo o sácame todo, haz algo, porque de verdad yo me he quedado loco y me alegro, porque uno no puede ser malo. ¿Por qué? No me pusiste nada, nadie me puso ni un ruido, nada. ¿Por qué pido yo cosas si nadie me da bola, eh? ¿Viste exigente para ser luna? No, no, no. ¿Por qué parece? ¡Parece! ¡Sí! Que Ashton Kushner visitó a Demi Moore. Ah, y volvieron. Pero como amigo, ¿no? Bueno, no importa, pero lo visitó. Porque él ya tiene novia. Ya ha pasado 20 años, o sea, ha pasado como 4 semanas, 10 semanas, no sé cuánto, que él no la iba a visitar. Parece que ellos se encontraron, el matrimonio de ellos duró como 6 años, pero Demi y él habían terminado en noviembre, ¿verdad? Se reunieron nuevamente en este campo de rehabilitación. Una fuente cercana insiste en el encuentro con Demi, se debió a que quiere lo mejor para ella y para sus tres hijas, pero que no va a volver. Es una pérdida de tiempo total. Sí, 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 sí. Pero sabía que era importante para ella y para sus hijas. Esto, según comentó E-News, Demi fue vista en la playa privada cercana a Cayo Loro. Ahí sí, ¿eh? Cayo Loro. Cayo Loro. En las Islas Turcas & Caycos, parece que se fue en Turcas & Caycos, en un complejo al que únicamente se puede acceder en barco. Y dice las noticias que se está relajando. Muy bien merecido. Qué bueno. Esperemos que sea para viernes. Pero él lo vieron el domingo con su nueva novia, la actriz y escritora, Loren Escafía. Mira a Loren. ¿Qué tal? ¿La adivina, Loren? Juntitos, como toda una pareja. ¡Ay, cómo vemos que quieran! ¡Que sean felices! Perdona, pero él ya es soltero. Puede estar hasta con su abuela, ¿eh? Así mismo es. Informamos. Con el estilo único, el estilo de siempre. Roxana García, Univisión. Y yo soy José Antonio, también de la familia Univisión Radio. Y esperamos que hayan escuchado atentamente la chismoteca. Atentamente. Porque el concurso que viene, la pregunta va a ser de esta chismoteca para ganarse los dos boletos para ver a Juan Luis Guerra en conciertos. ¿Qué día? ¡Ay, por supuesto! ¡Ahora mismo! El 17 de marzo. ¿Cómo lo sabía usted? Las cerdas son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas. ¡Ay, Guille! Tú sí nos complicas, ¿eh? Guille, googleada. esa beckinita que va caminando. Esa beckinita. Por favor.